¿Dónde está la mancha más alegre, señores? Presentamos este tremendo golazo. Esta canción se llama ¡Mi Rima! ¡Ven, no voy a decir nada! ¡Ven, no voy a decir nada! ¿Y dónde está mi linda gente de Villa de Salvador? ¡Eso! Con las manitos arriba, las manitos arriba. ¡Vamos a gozarnos, no voy a decir nada! En un vaso de licor, quiero olvidar mi dolor. A quien amo, no me quiere, da su amor. Quien yo amo, no lo quiero, ven sufrir. Quien me ama, no lo quiero. Quien yo amo, no me quiere, da su amor. ¡Oye! Y para más famosas. ¡Báinalo, báinalo! ¡La manitos arriba, ahí! ¡Manos arriba, señores! ¡Gosa los días, Salvador! ¡Vamos a gozarnos, no voy a decir nada! 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 ¡Y para la familia Vega! ¡Con cariño! En un vaso de licor, quiero olvidar mi dolor. ¡A quien amo, no voy a decir nada! ¡A quien amo, no me quiere, da su amor! ¡A quien yo amo, no la quiero, ver sufrir! ¡A quien me ama, no lo quiero, que me ama, no lo quiero, dar su amor! ¡Oye! ¡A quien yo amo, no me quiere, que yo amo, no lo quiero, ver sufrir! ¡Oye! ¡A quien yo amo, no me quiere, que yo amo, no lo quiero, ver sufrir! ¡Que rico! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y no lo vien al Salvador! ¡Y no lo vien al Salvador! ¡Miguel Sáenz! ¡Miguel Sáenz!